Comprá tus monedas antes de que lleguen los totis y los precios se tripliquen. En la descripción del video vas a encontrar el link y el tutorial de compra. Un sistema de entrega 2.0 super épico. Utiliza el código SEBASARG, todo en mayúscula, para un 6% OFF. Son cerca de las 11 de la noche, me estaba por ir un cumpleaños, me estaban gominando el pelo así, no mentira, uso borra, no sé por qué dije lo de la gomina, porque es mentira. Me estaba por ir un cumpleaños y de repente el celular, notificación, pimba. 5 sobres disponibles de 50 años. GA, rotera, ruleta, Messi, Ronaldo, Ibra, todo pasó por mi cabeza. Claro, cuando me acordé que era la ruleta me acordé que de los 5 iba a tener que descartar 3. Los 3 que tengo que descartar son los que están viendo en alguno de estos dos lados, no sé cómo va a quedar la cámara y todo esto. He elegido ese tuit, el tuit indica que debo descartar el sobre 2, 3 y 5. Me gustó porque el 1 es mío y el 4 también y es como que, no sé, me gustó. La verdad, no sé por qué lo elegí. Amigos, recuerden que pueden seguirme en Twitter, estamos mucho más conectados, mucho más rápido, las respuestas son mucho más rápidas. En la descripción del video van a encontrar el tuit. Vamos a comenzar con esta ruleta rusa. Ahora, agradezco de corazón todo el apoyo recibido por ustedes. La última ruleta rusa que se cobró nada más y nada menos que a Fideo Di María, jugador de Champions, ha pasado los 1000 likes. Por eso, para este video pido el mismo o más apoyo. Comencemos. El sobre 1 me pertenece. O sea, he largado y toda la papa ahora, hermano, porque el sobre 1 es mío. Por alguna de esas casualidades divinas tenés pensado, mandarme un jugador que sea ahora. Porque el sobre 2, 3, descarte igual que el 5. Y el 1 y el 4, are mine. No les voy a mentir que tengo un poco de julepe. Se me empezó a anudar toda acá la nuez, tipo la saliva, se me empezó a endurecer, a solidificar. Sobre de 50.000 me pertenece. Te costará 50.000. ¿Estás seguro de que lo quiero comprar? Y sí, hermano, o sea, la runa no se mancha. Sobre de 50.000 Stanford de fondo se viene. Defensor uruguayo Godin. Bien. Godin, Nangolán. Buen sobrecillo. Buen sobrecillo. Vamos a guardar en la lista de transferibles a Matuidi. Vamos a guardarlo a Mirallas. Vamos a guardar a Nangolán. Y vamos a guardar a Godin. ¿Saldrá o no saldrá Godin, jugador de Toti? Veremos, veremos pronto. Lo sabremos pronto. Se vienen los Toti, amigos. Recuerden que si quieren comprar monedas, en la descripción del video está el link y los códigos de descuento. Ojo, E.A. con lo que me mandas acá. Sobre 2. Este sobre lo tengo que descartar. Ojo, E.A. Te lo pido por el amor de Dios, E.A. De lo mejor que me ha tocado fue en sobres de descartes. Piedad. Te lo pido, Luis Gustavo. Con sus bigotes y su chivita, todo esto se tiene que descartar. 7500 monedas para el club. Sobre 3. O sea. O sea. Qué fachelo esto. Estaba en la misita. Estaba todo trabado. Ojo, E.A. Aguantame un poco los players. Aguantame un poco a Bell If. Tirame no en el sobre 4. ¿Por qué? Porque, claro. Porque el 5 también lo tengo que descartar. Es una locura esto, claro. Entonces. Sobre 3. Hay que descartarlo. Ojo, E.A. Te lo pido por el amor de Dios. No me cagues a tiro, hermano. No me cagues a tiro lateral izquierdo Rodríguez. Ahora sí se viene el sobre 4. E.S.Port es aquí y ahora, hermano. Te lo pido por el amor de Dios. Sobre 4. 12 artículos. 12 jugadores. 12 oro único. Lo abro sobrando la situación. Sobrando la situación. Dejo el joystick acá para festejar. Mínimo un Ronaldo o un Messi que me va a tocar. Defensor francés para mí. ¿Estás tranquilo? Sobras la situación. La cancherías. Rodeas a tu víctima. Hasta que te das cuenta. Claro que ahí dice sobre restante 1. Y te das cuenta que ese sobre lo tenés que descartar. Los recuerdos del Fidor y María que descartés son muy recientes. Por eso, E.S.Port. Te lo pido por el amor de Dios. No te zarpes, hermano. Ojo, E.S.Port. Ojo con lo que me mandás. El sobre 5 lo tengo que descartar. Me pego un corchazo en las bolas. Ojo, E.S.Port. Ojo, E.S.Port. Ojo, Aubameyam. Gotze la que lo parió. Sin duda, el mejor sobre ha sido este. La, lamentablemente. Tanto a Auba como a Marito Gotze. De quien no tengo un muy buen recuerdo. Porque en la final del Mundial de Brasil. Brasil, los que se comieron 7 con Alemania. Nos metió el gol en tiempo extra y nos dio el título de Cebollita. Pulguita, Messi, yo los amo a todos por igual. Absolutamente todos estos jugadores los tengo que descartar. Se va a descartar. Y se descarta la cuenta de 3, 2, 1, Pimba. Afuera para casa. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que necesito de su apoyo. Sus likes y sus suscripciones son muy importantes. Quiero que me llenen de comentarios, de likes y de suscripciones a este video. Recuerden que si quieren comprar monedas, en la descripción del video está toda la información. Donde y como comprar monedas. Recuerden que si vienen los totis. Los totis están a la vuelta del skin y los precios de las monedas van a ser Pimba. O sea, compra ahora o las pagas el triple. Amigos, esto ha sido todo. Recuerden, muchos likes. Mínimo unos 700, 600 likes. Entre 600 y 700 likes. Con esa cantidad, habilitamos una próxima a futuro. Amigos, esto ha sido todo. Nos vemos la próxima. Amigos, esto ha sido todo.